A jugar, René, venga para acá. Se nota que usted ha jugado a Villar en algún momento de su vida. No, no, nunca dice Ay, madre. Bueno, pues, dele, tiempo. Concéntrese, que ya se lo ganaron a este juego. Buen juego, buen tiro, pero para otro lado. ¡Hola, bonita! Venga para acá, concéntrate, ya esto se lo ganaron. Tiempo. Eso, eso, eso. ¡Oh! Bien, pero con un poquito más de fuerza. Venga, le toca a usted, tiempo. No, está como, bueno, quién sabe. ¡No llegó! ¡Oh! Un buen tiro, pelado, pero más fuerte. Venga, usted sí, concéntrese. Dele, tiempo. Quiero que ganen. Yo también, claro. Y es un led de los grandotototes. Grandotote. ¡Amiga, te toca, Magda! Venga, tiempo. Concéntrate. Ese led es tuyo. ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no, Magda, no! ¡Oh, ven a ver la repetición! Magda, era el led era de Magda. Mira eso. Mira eso, estuvo adentro. No sé cómo se fue. ¡Wow! Para la próxima, pues. Ya venía como 14 veces, pero no importa. ¿Vendrá? Venga, tiempo, César. ¡Oh! ¡Oh! Todos tienen un tiro hoy. Madre de Dios. Pero le diste muy fuerte. Bien, pero muy duro. Venga, tiempo. Ahí vamos. No, pero ya estaba chueco. Ya estaba chueco. ¡Hola, mi amor! Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¡Ay, mira! Bien, papacito. Venga, reina, pues, hágale. Tiempo. Estoy esperando las empanadas todavía, mi amor. Me mintió. Cuando gane, le traigo. ¡Ah! ¡Bibaracha! Va a tener que venir otra vez. Me gusta eso cuando dice, hola, bebé. ¡Venga, pues! Ahí va. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Maldito! Venga, compadre, usted sí. Sí, sí, están hachas. Alguien, alguien le va a dar. Yo no sé qué están haciendo en la casa, pero están practicando. ¡Tiempo! Están muy hachas ya. ¡Oh! Salió por el otro lado. Venga, bonita. A usted le toca. A mi señal. ¡Tiempo! ¡Oh! Casi la mete, pero iba muy fuerte. ¿Sabes cuando tiras esos tiros que hacen que la pelota queda ahí mismo? Todavía ha persido. ¡Tiempo! ¡Oh! Y va, chueco. Venga, siguiente participante. Jesús, más suave Jesús, no tan fuerte. Y menos chueco. Siguiente participante de la América, mira. Ya tus amigos se fueron. No te avisaron cómo son, oye. ¡Tiempo! ¡Ajo! Buen tiro, pero... Pero muy rápido. Sí, muy rápido. ¿Qué pasó? Perforado, Alexander. Dale, tiempo. Buen tiro. Pero chueco. Venga, para acá le toca a usted. Usted sí lo va a hacer, ¿verdad, Rodolfo? Excelente suyo, compadre. ¡Tiempo! LED de 39 pulgadas, nuestro premio. ¡Wow! Repíteme eso que me gusta escucharlo. Un LED de 39 pulgadas. ¡Ay, Natalia! Sigue, sigue, sigue. Repítelo de nuevo. ¡Tiempo! Un LED de 39 pulgadas. ¡Venga, para acá! ¡Grande! El siguiente participante. ¡Tiempo! A ver, vamos. ¡Oh! O sea, así mismo, pero no tan fuerte. ¿Cómo estás, Ailín? ¿Qué edad tienes tú? 14. ¡Ah, tiempo! Mira qué linda. Eso. Siguiente participante. Venta para acá. Aquí está. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Oye. ¿Qué pasó? A nuestras lindas niñas, a María Laura y a Ingrid. No se les nota, me imagino por las luces muy bien el color de su vestido, pero es rosado. Es rosado porque estamos con la cinta rosada. Y tú también tienes tu la cinta. Yo aquí, quito lo de la esquina. Así vamos a estar todo el mes. Exacto, claro que sí. Preparado, bonito. Digo, heladito. ¡Tiempo! Igual está bonito. No te puedo hablar, loco. Ya. ¡Ay, casi! Pero como él lo hizo, como él lo hizo, pero más suave. Gracias por venir. Siguiente participante, Caitlyn. ¡Ay, no, Caitlyn, no! ¿Cómo estás, compadre? Venga. No le des tan fuerte. Dele, tiempo. Manda saludos a mi mamá. ¿A quién? ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama? Krista. Dele, Krista. Saludos. Venga, tiempo. Y para que no le ve. Y a la señora Lisbeth también, también. A Lisbeth. A Lisbeth y a Krista. ¡Viene la jueza, apúrate! Sí, yo empecé a llamarme, pero yo la estoy ignorando. ¿Qué pasó? Te toca a ti. Dale. Tiempo. Pero ya no puedo más. ¿Qué? La jueza me está tocando el hombro. ¡Ay, no! ¡Llegó la jueza! ¡Nos vamos, mi gente!